Música Muy buenas chicos y bienvenidos Estamos en un nuevo capitulo de la serie de Venten Para Nintendo Switch Vamos a darle cañita porque hoy Podemos transformarnos por fin En actualizador Aunque antes necesito transformarme en mala hierba Porque tengo que pasar por aquí vale Estamos en la mitad Bueno la segunda mitad vale mejor dicho Del tercer episodio De la serie Entonces pues como voy diciendo Todavía tenemos tiempo para enseñar todos los aliens Enseñar todas las ultimates etc Por cierto enseñe la ultimate No No la enseñe No enseñe la ultimate de materia gris En el ultimo capitulo No la lié Vale no importa Porque esta vez si la voy a enseñar Seguramente habrá combate ahora Así que lo voy a hacer vale chicos lo voy a hacer para vosotros Voy a usar a materia gris un momentito Y ahora enseguida Volvemos con actualizador Tengo que mirar porque aquí en los huecos Puede haber En algún momento Alguna cosa oculta Y lo quiero todo Vale papi Así que vamos a ver Vamos a venirnos por aquí Cuando llegue el momento Ah mira aquí tenemos Aquí si que tenemos algo oculto De acuerdo Dos de tres cartas sumo En este nivel ya Mola eh Estos coches por cierto Cuando les disparo Me dan bolas de experiencia Parece que no eh Parece que no De acuerdo Ahí está Puedo usar No espérate Espérate No sé si puedo usarla Eh no no Me he transformado ¿Qué haces? Vale No no puedo usarlo ¿Vale? No puedo usar La habilidad especial De 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 materia gris No ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usarla? Igual es por eso Por lo que no le enseñé En el capítulo anterior ¿Vale? Puede ser Pero ya debería estar cargado O sea No lo entiendo Pues mira Voy a utilizar Actualizador Hasta que llegue el momento De hacer eso ¿Vale? De hacer la ultimate Porque tengo que hacer dos cosas En este capítulo La primera Es por supuesto Utilizar la ultimate De 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 materia gris Pero es que también Tengo que utilizar La ultimate De actualizador Aunque bueno Igual ¿Qué es esto? ¿Otro más? No me diga ¡Oh! ¡Diamantino! ¡Por fin lo tengo! ¡Por fin lo tenemos! ¡Chaval! Diamantino se ha desbloqueado Hecho de diamante vivo Es capaz de transformar Sus armas en espadas Y escudo E incluso disparar Fragmentos de diamante Como armas Es hora de los pedruscos Vale Está muy bien Pero es que no me da tiempo A utilizar a un alien Y ya me está diciendo De utilizar a otro Y quiero utilizar La La ulti Del otro De batería gris Y también tengo que utilizar La de este O sea No sé qué hacer Me estoy volviendo loco Ahora Vale Aquí le damos a la A Y construimos una torre Para poder subir Fácil ¿No? Fácil y sencillo De acuerdo Me vuelvo a transformar Hoy es la hora de No No Tengo que volver a utilizarlo Vale Pues nada Venimos por aquí otra vez Subimos otra vez Tengo que utilizarlo Si o si Me obliga el juego A utilizarlo Vale chicos Al menos para hacer esto Ya después lo quitaré Pero es que me está obligando A utilizar a diamantino No ¿Por qué? Bueno de igual No me quejo más No me quejo más Porque al final Son aliens nuevos Ahora me va A obligar a utilizar La materia gris O sea que esto es un poco De todo eh De acuerdo Vale Me he enterado Que necesito Uno para cada cosa Nos hemos metido En una cueva Espero que esta vez Me deje utilizar Actualizador De acuerdo Venimos por acá No encuentro Nada de interés Así de primeras Vamos a ver Aquí que tenemos Combate seguro eh Para empezar Ahí va Vale Dejo combate A cuatro enemigos Con rayo de cañón Con rayo de cañón Espera, espera, espera Me tengo que transformar Por cierto Es verdad Claro Vale Pues ya sabéis chicos Que necesito dejarlos Fuera de combate Con este Alien Así que vamos Le damos cañita a esto Ahí van tres Y Uy Que no puedo pegar casi Que estaba aquí La de la daña Le meto habilidad eh Perfecto Me puedo volver A transformar en otro Vamos con el actualizado De acuerdo Le metemos aquí Le metemos El acabe Uy cuidado Que me dispara Ahí va Le pegamos Y listo Hemos acabado Tendría ya para hacer la ulti Tío Es que quiero enseñarla Vale Vamos a venir para acá A ver que encontramos Le pegamos A todo lo que encontramos Ya sabéis Como siempre Y por aquí ni nada ¿No? De acuerdo Pues continuamos Vamos allá A ver a donde nos lleva esto Eh Tengo que convertirme En diamantino Le doy A la A A ver Si me deja Ahí está Ahora sí Perfecto Y aquí podremos Mejorar Vale Creo Que no me da todavía Para mejorar A ultra T Hasta que rompo Unas cuantas cagas más Y tal Pero creo que con las cagas Que hay aquí Y eso Podré Lo miramos enseguida A ver Uy 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 Cuidado 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 Mucha habilidad especial A ver que hace esto Vale Pues tampoco es muy especial Eh Le metemos Caguita Cuidado El contraataque Y Vale chicos Ya sabéis lo que pasa Tenemos la ulti Y como es el capitulo De este Pues obviamente En la de materia gris No la hemos enseñado Pero ya llegará Vale No os preocupéis Que Dentro de unos cuantos capítulos La podréis ver Es más Tengo pensado hacer un capitulo Y he enseñado todas las ultis Así que Igualmente Ahí va a estar todo Vale Eh Tengo 1028 Podemos mejorar ultra T Venimos para acá Los golpes de grasa Incrementan temporalmente El daño provocado Por actualizador Así que Ahí está Y la tercera Que todavía no puedo desbloquear Es Los enemigos son arrastrados Junto con actualizador Cuando usa su habilidad De combate Muy bien Pues nada Vamos al lío Por dios Estoy un poquito Malo de la voz Si veis que hablo un poco menos Es que Me está costando Vale Ya sabéis que ser youtuber Pues depende mucho de la voz Pero hay veces en las que no puedes sacarla Eh De 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 todos lados Vale Así que bueno Le damos a esto Ah bueno Esto no se puede romper Yo pensaba que si Si saltamos a lo mejor No Aquí no podemos romper esto Esto si Y nivel completado Continuar De acuerdo gente Volvemos por aquí Pero que Antes de presentar a mi próximo invitado Yo Demos un fuerte aplauso A A A mi Estoy teniendo un mal día Pero de verdad Volvemos volando Tiene un programa de televisión esta veja Tío Tengo que encontrar en el sitio Y rescatar a Wen Y al abuelo Max De acuerdo Pues Eh Podemos continuar Antes de darnos a mirar Porque los Mitrix Está casi completo Nos faltan solamente dos aliens Para tenerlo entero Obviamente No mejorado Pero si entero Que guay Como mola Tío En fin Eh Como este es el final De este capítulo Bueno Lo podemos alargar un poco Porque Es cortito ¿Vale? Podemos alargarlo un poquito Y le metemos un poquito más de caña Pero vamos a romper cositas Espérate Me transformo ¿No? Voy a volver a transformarme Porque esto Es que Ser Ben Pues tampoco es tan guay Ser actualizador Si Ok Continuamos como actualizador Vamos a ver Debería Intentar cargar en algún momento Aprovesar un poco el tiempo Y completar sin daño Oh no 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 Vale 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 Ah vale No 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 pueden hacerme daño No pueden hacerme daño Vale No pueden hacerme daño Si quiero terminar esto De acuerdo Uh No me digas que me las he cargado a todas Se estaban muriendo solas ¿Verdad? O era cosa mía No estoy seguro Pero bueno Venga Le damos por aquí Cuando hago 3 veces esto Hacer combo para disparar el rayo Que mola ¿Eh? Vale Vamos a romper cositas Para conseguir más puntos Con 1600 podría mejorar Al máximo ultra T Aunque los puntos yo creo ya Que me los voy a ir guardando gente Para el Los otros alien obviamente ¿Vale? Así que nada Eh eh Combate 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 Aquí nos pueden hacer daño Sin problema ¿Vale? No hace falta que Que aliamos de De la manera que antes ¿Vale? Le metemos cañita Lo usamos normal Ganamos experiencia Y vamos cargando el Omnitrix Para poder hacer una ultimate Dentro de Un poco Espero En el próximo capítulo ya obviamente Pero dentro de poco Y continuamos por aquí Donde Esto parece que es cosa de diamantino ¿Eh? Muy bien Me transformo A ver Aquí Nada Aquí nada Aquí nada Pero aquí Sí Ok Hacemos una torre Venimos para acá Rompemos esto Hacemos otra torre Seguimos subiendo Y Venimos por acá A ver Eh 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 Ahí está Rompemos todo esto Muy bien Vale Rompemos Todas las cajas de por aquí Por aquí parece que Espérate Que no sé si esto termina O sigue por aquí O como va la cosa Yo voy a romper cajas Y a ver eh Madre mía Quiero que esto es para conseguir puntos solamente Me lo han puesto aquí de regalo Bien Me voy a transformar por cierto Que porque Aquí Ya sabéis que el capítulo Es de actualizador Y aunque pueda utilizar a cualquiera Prefiero utilizar a este Para enseñarlo todo el rato eh De acuerdo Le metemos por aquí Rompemos toda la caja que hay por acá Otra tarjeta Perfecto Y con esto la tenemos toda Eh no Tenemos una Ah bueno Venga que este es el nuevo nivel Ah Pensaba que era el nivel anterior Bueno no importa Porque Vamos a dejarlo por aquí chicos Espero que os haya molado Muchísimo Este nuevo capítulo De la serie De Venten En Nintendo Switch Y nada Si queréis más Dadle un like enorme Y compartidlo con vuestros amigos Ahora si Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.